Amigos de 11, es un gusto saludarlos. Las chivas regresaron a la perna tapatía después de disputar el Clásico Nacional en Chicago frente a la América que terminó 0 por 0. Aquí en la edupuesta internacional de Guadalajara platicamos con Tomás Boy, quien se dice listo para disputar el Clásico Tapatío de la fecha 9 del torneo. Ya comienza a prepararlo esta semana. Incluso dice que le parece más importante el derbi de Guadalajara que el Clásico Regio. El Clásico es un partido de muerte y espero que las cosas las hagamos mejor. Creo que el día de Cruz Azul hemos dado un buen salto de calidad y creo que esto nos va a permitir tomar más conciencia y no solo eso, más constante en los resultados que hacen falta. Es el más importante y el más fuerte que he visto, más fuerte que el de Tigre. Es como más viejo y como que es muy fuerte, muy fuerte. Creo que es el más fuerte que el Clásico Tapatío. Quien está en duda para este compromiso de la fecha 9 del torneo es Jesús Molina, quien sintió una molestia en su glúteo izquierdo durante este partido del Clásico Nacional en Chicago. Este es el reporte, un saludo. Gracias por ver el video.